Desde el 2-9, es la un armado de herencia de patrones, el bus, dice más o menos Con camisas y ojos que porto yo, y un cinto inicial es que se licitó Un cigarro de tabaco me prendo, en modesto me la paso tranquilón Si quieren saben en lo que me dedico, pongan atención que rara vez que repito Va a empezar el trabajo noche con Marihuana me produce el dinero, adentro de casa sin los pies la siembro Los paquetes los mando pa Nueva York, en aviones friados se van en un calor El polvito ya se hizo muy arriesgado, porque los guachos ya me andaban vigilando Es el business hay que cuidarlo Me relajo con música en vivo, eslabón armado tocándome corridos En los antros romándome un don Julión, y en las fiestas me verán soltando un quemazón Así disfruto la vida siempre al millón, soy del valle y orgullosamente lo digo Mi familia siempre primero Ahora es el compañero Ahora es el compañero Big Boss Los libros a mi nunca me han gustado Prefiero los Franklins aquí en el bolsillo Y un San Judas que yo cargo en el pecho Pa' donde yo vaya siempre voy protegido Me vieran llegando en trocas del año Pa' Colima me voy pa' pasearme un buen rato Y a Las Vegas pa' los casinos Y a Las Vegas pa' los casinos No diré mi nombre pero me apodo Me dicen el bus porque yo tengo el comando En el freeway escuchando corridos La de modo avión para prenderme un gallito Les dejo la vida y los lujos Que me doy por el trabajo que he luchado Me retiro, va y nos marchamos ¡Hálase con Papa Ryan! Eslabón armado, herencia de patrones El Boss 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 Ven Candela Rápido me besas Si es mi nena Ella no es mala tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena Venga sepa acá princesa Quiero darte amor si le interesa De la mano vamos a las estrellas Ven y toca hacer cositas bellas Así es mi reina Voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Por la nueva conducta mi pa Ya reino baby De la crucito En Candela Rápido me besas Si es mi nena Ella no es mala tan solo buena Y si no la miro desespera Así es mi nena Voy a decir lo que siento hoy Que no se compara con ningún cabrón Ponga el iPhone en putis al modo avión Que vamos a hacer cositas tú y yo Así es mi nena Pura nueva conducta Pura nueva conducta Media noche llego y la música suena Me echo un pase para entrar en la loquera Te miro llegar y las luces reflejan Todos te miraban yo con boca abierta Una tentación me dio poderte besar Llevarte arriba la que no es la puerta Cada santita solita se revela No paraba de mirar ni te me acercas Me sacas a bailar no me lo esperaba Todos los vatos de envidia me tiraban Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo La rola se acababa Y me sacas a un cuarto foro No era santita mija Juro es la moneda Mami la neta que tus besos se matan Eran un veneno pero me encantaban Lo que a mí me gusta que eres niña mala En la espalda con tus uñas me marcabas Eres diferente y nadie se te iguala Nunca me había sentido así como estaba Contigo todo mi cuerpo se vibraba Cuando te vi mis ojos iluminaban Y a fin de cuentas tuve lo que deseaba Que bella de todo lo nuestro no acababa Es que mírate en que bella te luces todavía Yo no sé por qué me escogiste Tu cuerpo con el mío fue perfección Sentí algo No era amor Fue devoción Y si quieres repetimos ¡Nos vemos ahora en Macho! ¡Nos vemos ahora en Macho! ¡Nos vemos ahora en Macho! Sangre de guanar cuando andamos todos frescos Me dicen el pongo, me gusta andar parejo Rumbo al palacio, bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta andar alegre y que suene la banda Que toquen la luz muchacho alegre, a mi me encanta Con traguitos de tequila, el don Julio marca Le mando mensaje al compaoso que se venga A la prueba Voy llegando a mi destino, el mapa me marca Saludos a mis compadres, saquen las caguamas Prendo yo las bocinas que te tomen acta Si las noritas llegan y las rolas suenan Ay, qué triste Yo soy muy aventado Jugando con obra y me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero los cargo en la mente Mis carnales son de planta, los amo y se siente Mi compadre el oso bien listo para el ambiente No se rajen mi gente que todo va a estar bien Que sigan al cien Cuídese mi gente, no me vayan a extrañar De regreso yo pa'l cielo, a él los voy a cuidar No se preocupen, yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho y la verdad Que sigan, ah, se agradecen Yo soy muy aventado Jugando con obra y me gusta la gente Por ahí el pongo me dice No hace falta decir yo soy el mentado No, 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 no Si mañana no hay nada El día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja Con flores, canciones y velas de cristal Y no esté, ya ni me perdes a lo darme Y no es Si mañana no hay nada El día en que me muera van a llorar Quizás ya esté adentro de la caja Con flores, canciones y velas de cristal Y no esté, ya ni me perdes a lo darme Y no es ¡Suscríbete al canal! Cumbia Cal De ahí pertenezco a mi tierra natal Poco a poco voy escalando en la vida Progresando y siempre firme con mi carnal Con un nodo de wax En caliente me relajo pendiente de mi trabajo Y prendo un blanco para quemar No hay que hablar Ni criticar, mejor hay que chambear Para cumplir nuestras metas Hacer que se abran mil puertas Y en la vida poder avanzar No me voy a rajar Ha habido faltas y bajas Y ahorita traigo unas pacas de billetes Pagasar Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi equipo, siempre está firme y andan al millón Bien pendientes de la plaza, cuidando a toda mi raza Para ellos toda mi estimación Aquí controlo yo, lo que yo diga se hace Confaviente es otro pase para seguir en acción Me he visto siempre con ropa de diseñador A veces Dolce, en Gabana, tal vez Tenis, Valenciaga O quizás un portero y Vitor Le doy gracias a Dios por darme lo que me ha dado Aunque en trabajo me ha costado ya se despide el viejol Para relatar la historia que hoy les canto Voy a pedir que me presten atención El viejo desde los catorce chambeando En su mente ya traía una visión Quería crecer como todos en la vida Y chingarle bien macizo por una vida mejor Y hasta ahorita el viejo se encuentra bien pilas En el Dufin trabajando, ahora se independizó Los consejos y regaños de mi viejo Todo el tiempo me sirvieron para bien De Guanajuato me vine para Texas Pa' buscarme y para sacar pa' comer Gracias al de arriba que andamos bien pilas El trabajo habla solito cuando haces las cosas bien Y sobresales porque siempre le chingas Y aquí vamos pa' delante para sacar pa' comer Como todo en la vida subes y bajas Pero en mi mente yo no me sé rajar Las armas me gustan y son mi delirio Una Bromini nueve no puede faltar Una super también conmemorativa Varias armas si me gustan Yo sé muy bien disparar Y en el rancho muy seguido me amanezco Con la banda retumbando Hay que saberla gozar Ahí lleva mi compa Freud Hasta Texas viejo Y a su compa Luis Serrano Riquero Mi esposa conmigo en las buenas y malas Yo chingándole pa' una vida mejor Un don Julio y también unas cervecitas Mis amigos y sin llamar la atención Un saludo a los que el 100 están conmigo Soy una persona recta También de buen corazón Al amigo siempre le extiendo mi mano Por la familia yo brinco Y no tengo compasión Mando saludos pa' mi carnal el Oscar La neta el viejo no se sabe rajar Una copa de oro para los corrientes No me gustan los peintos yo sé accionar Como el flow y así me conocen Un rancho de Guanajuato por mi hogar Siempre ayudando a todos los míos Y si me piden un paro Yo nunca me dé rajar Me despido y al tiro aquí andaremos En un arra aplauso para elaborar En la silbera doventiro relajo Por las calles a gusto me ven pasar No se les olvide mi nombre A mi me dicen el Roya que andamos Y sin dudar Quiero que canten mi corrido Porque esta noche todos nos pondremos a tomar Música 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 Radica en el norte, se mira por Carolina Viene desde abajo, se dirige hacia la cima Los tiempos pasaron, pero puse la sonrisa El de la manzana tiene escuela de las chidas Porque las cosas sencillas, terminan deprisa Por eso con calma y con una sonrisa La gente lo mira, pero no es la pinta Tiene el escuelón Las cosas cambiaron, ya estamos en otros tiempos La gente corriente ya prefiere más el hueso La letal se olvida, la voluntad quedó en el viento Falsas amistades se te arriman por el peso Pero nunca se me olvida, como fue mi vida Por eso me esfuerzo, porque en mi familia tuvimos caídas Pero esos recuerdos vamos a cambiar Pero ya está decidido, voy con huevos por lo mío Nada es gratis, la verdad le he sabido batallar Tengo contados amigos, saben que cuentan conmigo Y yo no me voy a rajar, la verdad Tengo con huevos, tengo el talento Se andan burlando y la realidad, claro está Voy por el sueño, este morro firme está Música En las vacaciones voy para el estado grande Junto con el rolo transitando entre las calles Moto por las flechas, me gusta la vida recia Y gastar los verdes que me gano con mi fuerza Ya hablamos de mis hermanos, ejemplos han dado Esencia de prietos, amos de trabajo Mi padre heredado, mi madre consejos no voy a olvidar Lo que ahorita tengo solito lo he conseguido Me chingo macizo a nadie, le pido que adoro Duro los inicios, pero vamos calentando Pa' desestresarme los grupos están tocando Porque las cosas sencillas terminan deprisa Por eso con calma y con una sonrisa La gente lo mira, pero no es la pinta Tiene el espalón Pero ya está decidido, voy con huevos por lo mío Nada es gratis, la verdad le he sabido batallar Tengo contados amigos, saben que cuentan conmigo Los de la palma me tocarán la ciudad Voy recorriendo, tengo el exceso Ahí en Cuauhtémoc la realidad, clara está Tengo con huevos, este morro firme está Ya se va a retirar Globo Triple L Acompañado de la banda de iniciativa Una fuerza rígida viejo Atropeo Buenos tratos De los corridazos Son las pacas las que busco pa' multiplicar Hay razones pa' las cuales tengo que chambear Pa' adelante donde miro no hay reverso En realidad que se batalla para el puesto Donde se quiere estar Con escuadra y empajada pa'l susto aguantar Y un suspiro de la valla pa'l sueñón quitar Y unas plebes que sean vagas pero que aguanten la vara Pa' pisgar allá en la playa de Miami para descansar Buenos tratos se acomodos con los gringos La demanda solo sube y no hay necesidad Que chingar de todo el día como un tiempo atrás Lo más Mi pura fuerza rígida viejo Triple L Otro pedo Y eso HQ Records Ten Music Son las pacas las que busco pa' multiplicar Hay razones pa' las cuales tengo que chambear Pa' adelante donde miro no hay reverso En realidad que se batalla para el puesto Donde se quiere estar Viene a rezar por veredas, me gusta rutear Se besita en la hieldera, vamos a pasear Unas plebes que sean vagas pero que aguanten la vara Pa' pistear allá en la playa de Miami para descansar Bueno, tanto se acomodos con los gringos hay La demanda solo sube y no hay necesidad De chingar de todo el día como un tiempo atrás No hay necesidad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La fiesta va comenzando, mis compas ya van llegando, en la mesa mota hay drogas y amotón. Morritas andan terriendo, la música da un melo, un pase pa' entrar en calor, esto no acaba así hasta que salga el sol. Soy simplemente un chavalo de la vida disfrutándome, la gozo todo el rato hay diversión. Billetes nunca han sobrado, de una manera los saco, pero de eso si no hablo no me quemo. Hablar ni yo me los junto, por eso el círculo cierro. Son pocos en los que confió, mis socios saben que yo no soy de juegos. Los tragos son enlodados, todas se ponen morados. Un cuatro no hará el trabajo, tres litros en galón. Cargo cuadros, me dan por barato, neta, estoy bien conectado. Soy muy vicioso, no adicto. Doy el brumón pa' los gatos. Alerta por el silbido, cuando se escucha la clica brinca en acción. Por razón, hermano. Perdí cuenta a quien me ha echado, en la cama y quien tumbado. Soy la riata como yo, nunca habrá dos. En Califa radicamos por el norte más exacto, con un leño ahorita me relajó. Quemando llanta despego, rolitas van retumbando. Tu morra quiere conmigo, roba vietas me dicen mucho cuidado. No soy grande en eso, ando, lo que hablas es el trabajo, luego viene lo ganado. Joyas, casas, carros caros, paciencia, pa' resultados, todo llega inesperado. No me importa si pasa o no, lo que cuenta es que estoy vivo. Con la bendición de mi Dios me retiro, capte lo que ahorita canto. No me importa si pasa o no, lo que has hecho. Las noches que no puedo estar con tu amor Siento que estoy solo en mi habitación Yo ya no sé qué hacer, no sé si fumar o ponerme a tomar Porque los dos me hacen recordar de lo que fue de nosotros Recuerdos que ya no puedo eliminar Ya no hay un escape pa'l dolor Todo esto terminó por tonteras A la neta como fui tan ciego pa' no ver La verdad que nada valió la pena Yo quebrado esperando resultados que no se ven Realidades que ya no estás Un gallo y nada ya pasará Recuerdos que ya no puedo olvidar Delicious Entertainment Y seguimos por acá Un compañero que se llama Falsos Amigos Viejón Échale con palacho Hoy en mi carro luego Nadie me toma en cuenta Ya no soy popular Que falsos me salieron Solo por el dinero me dieron la presa y también amistad Ya no vieron billetes, canigoyetes Ayer me tomen tiempo de venirme a saludar Falsas amistades y falsos cariños Tomaron camino, lástima me da Ya no me harán falta Ahora voy pa' arriba y me van a buscar Les tengo preparado un cuarto de desprecio Vengan a almorzar Sabrán que fue un mal rato Que esto no es pa' siempre Volvería a triunfar Esos buenos momentos Creí que eran buenos Conviví con gente, con gente material No temo a la pobreza Y en lo que canta un gallo Me vuelvo a alivianar Falsas amistades y falsos cariños Tomaron camino, lástima me da Ya no me harán falta Ahora voy pa' arriba y me van a buscar Les tengo preparado un plato de desprecio Vengan a almorzar Sabrán que fue un mal rato Que esto no es pa' siempre Y volvería a triunfar Hay que doy a fondo ¡Cierro! Nací en la pobreza pa' que he hecho mentiras Nací en la pobreza pa' que he hecho mentiras Mi vida ruina Conozco pendejos que me han pisoteado Que me han humillado Que me han hecho menos Por no traer dinero Nunca he sentido un cariño bonito Ya probé las drogas Por lo que he sufrido De niño mi padre Dejo a mi madre Duele comprender Que pa' ser feliz Busco otro querer Lo que yo les canto Es la historia de un pobre No se me confundan en mis historias señores Cuando uno más sufre Es cuando te dejan Un amor sincero Que ya con el tiempo Busca el dinero Y así son los tres bajos Compa Toma y pa' menos Ya con las pecates Uro pa' adelante Después un perico Pa' andar al tirante Si salgo a la calle Cuido por donde ande No falte pendejo Que en cualquier lugar La haga de importante No creo que comprendan Lo que yo he vivido Porque en esta vida No existen amigos El que es tu amigo Te dará la espalda Cuando menos pienses Te verá la cara Como clase baja Yo ya me despido Ni pa' que le sigo Ya me queda claro Que no tengo amigos Hasta mi hermano Me ha dejado abajo Me ha decepcionado Y encara presume Lo que se ha comprado Lo que se ha comprado Como clase baja Yo ya me he vivido Me ha crepcionado Yo ya me he vivido Me he vivido Yo ya me he vivido Que no hay niña Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llega de placer Cuando la oiga hablar será que me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño el sugerir En su brazo yo quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir En mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperándome encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Esvelado y sin amor Voy desvelado chiquitita Y escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a ir En mi cielo busco mi estrella A la luna yo quiero subir Voy desvelado Por las calles esperando encontrar A esa voz del ángel que quiero amar ¿Dónde andarán? Voy desvelado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Esvelado y sin amor Esvelado y sin amor El ángel que quiero amar La lengua mi estrella Voy desvelado y sin amor Porque despierto y aquí en mi cielo Y en mi cielo me cae descansar Voy desvelado y sin amor Voy desvelado a la luna yo voy a ir Quiero preguntarte cómo estás, abrazarte o besarte más, supieras que me siento el mejor, con tus besos tú me matas en verdad. Tu imagen en mi mente siempre está, tu sonrisa me motiva a estar feliz, noche contra día yo siempre te ando pensando, sé que suena loco pero vieras que no miento, ando bien perdido con tu amor. Hermosa, bien vestida, sin cristal, tu aroma, tu persona, tu forma. Amor Tus ojos bien brillantes hace son, ya me late que contigo quiero estar. Escribo todo loco y mi amor, te dedico las canciones de amor. En un cuarto lleno tú siempre serás la estrella, la estrella que brilla, la estrella que me ilumina, mi camino cuando estoy solo. Amor Dile a tus amigas que ya no porque partí... Amor 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 Gracias por ver el video 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 Audiojungle 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 Audio Jumbo 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 Uriachanko 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 Amén. What in the jungle?